Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de DOE de After Effects. En este caso vamos a ver el efecto Smear para texto que lo habrán visto en diversos lugares. Vamos a replicar ese efecto. Vamos dentro de After a importar nuestro vídeo. Vamos a hacer algo más corto. De unos 4 segundos. Bien. Lo primero que vamos a hacer es crear el texto. Vamos a poner la primera capa de texto. Y la segunda capa. Bien. Acto seguido vamos a precomponer las capas de texto. Vamos a seleccionar la capa, ir a Layer, Recompose. Vamos a darle texto 1 y precomponer la segunda capa. Texto 2. Vamos a darles 2 segundos hasta la aparición del segundo título. Y ahora vamos a utilizar el efecto Smear. Vamos a darle para quedar mejor el texto. Proyectar sombra. Si vamos en perspectiva, Drop Shadow. Vamos a aplicarlo a ambas capas de texto. Y ahora sí vamos a buscar Smear. Van a aparecer dos. El que vamos a utilizar es CC Smear. Vamos a ubicarlo en la primera capa de texto. Y como ven, Smear hace este efecto. Tiene dos parámetros. Desde donde arranca, que es el de abajo, y a donde termina. Como ven, empuja la capa que lo estamos aplicando. Aquí lo vamos a sacar fuera. Vamos a hacerle un poco más grueso el radio. Y vamos a ubicarlo en este lugar. Vamos a comenzar la animación creando un fotograma clave en los parámetros de FROM y TO. Que son estos dos marcadores. Vamos a avanzar unos segundos. Creamos fotogramas claves. Creando la animación. Y antes de la marca de los dos segundos, la terminamos. Vamos a hacer lo mismo con la capa de texto número 2. Vamos a traer el efecto CC Smear. Creamos fotogramas claves. FROM y TO. Avanzamos unos frames. Y comenzamos la animación. Y terminamos. Bien. Ahora, como vemos, nos queda haciendo esta ola. El texto se va y vuelve. Pero solamente queremos animar cuando entra y no mientras se está formando el efecto. Así que lo vamos a arreglar seleccionando la capa y utilizando una máscara. Vamos a seleccionar una máscara rectangular. Creamos un rectángulo de esta forma. Desplegamos la opción de máscara. Y vamos a ir al principio de la animación. Creamos un fotograma clave para animar la forma. Avanzamos unos frames. Vamos a cambiar en lugar de ADD a SUBSTRACT. Ahora sí. Avanzamos unos segundos. Vamos a seleccionar los dos puntos del costado izquierdo. Y vamos a moverlo. En este punto donde ya comenzamos a ver la aparición del texto. No. Vamos a hacerlo antes. Ahí. Avanzamos otros frames. Lo movemos hasta que aparezca el texto. Y seguimos. De la misma manera. De la misma manera. Vamos a darle un poco de feather para suavizar nuestra máscara. Y ahora sí vemos cómo se anima solamente la aparición del texto. Y vamos a hacer lo mismo con la capa de texto número 2. Seleccionamos la capa. Creamos una máscara. Desplegamos la máscara. Vamos a ponerla en Substract. Creamos un fotograma clave para la forma. Vamos a darle un poco de feather. Y vamos a avanzar unos frames. Seleccionamos los extremos izquierdos. Y de la misma manera que antes, creamos la máscara. Y de la misma manera que antes, creamos la máscara. Y vamos a darle una vista previa. Y vamos a darle una vista previa. Bien, eso es todo. Espero que lo sirva. Nos vemos en el próximo video.